Me levanto y te observo en la cama Estás aún dormido y me tomo la pastilla Y no recuerdo cuándo fue la última vez que lo hicimos Al principio fuimos una gran locura y ahora estamos tan aburridos Nada es para siempre amor, vamos a escuchar al corazón Mientras preparo el desayuno me siento terriblemente sola De pronto siento ganas de morir, quiero escaparme de ti Quisiera estar en el mar que me lleve las olas Quiero dejar de respirar, no me despierte Quiero soñar con nuestro funeral Todo esto no vende en mi cabeza mientras lavas los platos Luego te sientas en la mesa hablamos del futuro de nosotros De nuestros gatos Me pregunto en qué momento permitimos nos ganara la costumbre Quisiera retroceder el tiempo, cambiar nuestras actitudes Y que esta vez el amor no dure Mientras preparo el desayuno me siento terriblemente sola De pronto siento ganas de morir, quiero escaparme de ti Quisiera estar en el mar que me lleve las olas Quiero dejar de respirar, no me despierte Quiero soñar con nuestro funeral Oh, me siento sola Perdóname, mi amor, por haberte falado Me siento sola Y prefiero nuestro Oh, me siento sola Ay, quiere medio poco Pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Eso Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete de ganar Y sin querer Búscame y déjame Llámame pero no me hables Bésame y ahógame Amárrame Y todo el mundo a rí Cúrame Y aférmame de poco a poco a poco Cúrame Transformame dolor de poco a poco Amárrame Amárrame ¡Arriba! ¡Mírame! ¡Ay, llorame! ¡No me mires a los ojos! Amárrame ¡No me mires a los ojos!